Soy de Santa Fe, Argentina. Yo trabajaba en una empresa de autobuses de larga distancia, y en una oportunidad me tocó ir desde Rafaela hasta Santa Fe. El autobús iba vacío, había hecho un viaje especial y volvía un domingo ya por la noche hacia la empresa. Tuve algunos problemas antes de salir por lo que me demoré. Problemas mecánicos, que una vez que solucioné emprendí el camino de vuelta. Ya pasada la medianoche, no sé exactamente dónde, cuando de pronto escuché que alguien tose adentro del autobús. Imagínense eso. Me pareció muy extraño. Me pregunté si no me lo había imaginado aquello. Pero cuando estaba pensando en eso, nuevamente lo vuelvo a escuchar. Entonces prendí las luces, que no eran muy buenas, y pregunté, ¿Quién está ahí? Pensando que tal vez alguno de los mecánicos que me habían solucionado el problema, o alguno de los que había llevado en ese viaje especial, tal vez se habían quedado adentro. Pero nadie me contestaba. Entonces miré por el espejo y vi que había alguien parado al fondo, y que estaba apoyando sus manos sobre los asientos, como si estuviera parado en el pasillo. Sentí mucho miedo. Entonces le comencé a preguntar, ¿Quién eres? ¿Qué es esa aquí adentro? Pero no me decía nada, y aquella persona se me acercaba lentamente. Tenía miedo porque pensaba que era alguien que me iba a asaltar. Entonces comencé a bajar la velocidad para quedarme al costado de la carretera. Cuando de pronto, aquella cosa que se acercaba lentamente, y que yo pensaba que era una persona. Se desplazó muy rápido, hasta quedar parado al lado mío. Entonces lo miré, y noté que se trataba de un hombre que estaba descalzo, con las ropas rasgadas como si fueran viejas. Tenía muy poco cabello, un cabello largo y ganoso. Pero lo que más me aterró, fue que no parecía tener ojos. Me di cuenta inmediatamente, que se trataba de una aparición. Yo seguí mi camino, no quise tirarme al costado, tenía todas las luces prendidas, y esta aparición, que estaba como a un metro, comenzó a retroceder, y se sentó en los asientos del medio. Yo apenas podía verle, una parte de la cabeza. Imagínense, tenía mucho miedo. Y este hombre por momentos tosía. Yo estaba esperando, llegar a algún lugar iluminado, alguna estación de servicio, alguna casa, o algo como para poder detenerme. Pero en ese tramo de la carretera, no había absolutamente nada. En un momento de tan asustado, comencé a persignarme y a rezar en voz alta. Entonces, vi que esa aparición se paró, y se quedó quieto por un instante. Y cuando volví a mirar, ya no estaba. Miré por el retrovisor hacia el fondo, y estaba vacío el autobús. Pero cuando volví la vista hacia el frente, vi que ese hombre estaba parado al costado de la carretera, y en un momento la cruzó. Yo por instinto tuve que frenar, pensando que lo iba a chocar. Pero en cuestión de segundos, ya no lo vi más. Aceleré y me fui. Pero el ambiente dentro del autobús quedó raro, muy pesado. Yo abrí la puerta y las ventanas, y dejé las luces encendidas. Cuando llegué a la empresa, le conté a algunos compañeros lo que me pasó. Lo extraño fue que a partir de esa vez, en ese autobús, estando dentro de la empresa, le comenzaban a pasar cosas extrañas. Porque cuando volvían de viaje, lo lavaban y le hacían el mantenimiento. Y una noche cuando a otro autobús, le estaban haciendo arreglos mecánicos. De pronto dicen que las luces de este autobús, se encendieron solas. Comentaban que eso pasaba muy habitualmente, tanto que se comenzó a correr la voz en esa pequeña empresa de turismo, sobre lo que pasaba por las noches en ese autobús. A veces, decían que comenzaban a escuchar música dentro de él. Y que cuando iban, estaba encendida la radio con los parlantes a todo volumen. Ellos apagaban absolutamente todo y lo cerraban. Pero de pronto, veían que se prendían y apagaban las luces. En cierta ocasión, un electricista iba a hacer un trabajo en ese autobús. Y cuando subió, ve a una persona, que estaba en el fondo, y que ésta lo llamó por su nombre. Entonces, él pensando que era uno de los choferes, le dice, ¿eres tú? Y cuando mira, ve que aquella persona se sienta. Él prendió las luces, pero al hacerlo ya no había nadie. Él sintió tanto miedo que se bajó sin hacer el trabajo. Aquellos eventos habían llegado a oídos del dueño de la empresa, quien él mismo fue testigo, ya que una noche lo llamaron y le dijeron que las luces se prendían y se apagaban solas. Pero él, incrédulo, le dijo que podía hacer algún problema de electricidad. Así que se fueron a ver. Y lo que hizo él fue desconectar la batería y sacarla fuera. Pero al rato después de eso, cuentan que la radio se encendió sola y estaba a todo volumen. Aquello era imposible. Se dieron cuenta entonces que estas situaciones paranormales solo ocurrían en ese autobús. Ninguno quería viajar en él. Así que un tiempo después, el dueño lo puso en venta. Le costó venderlo, pero logró hacerlo a pedido de los empleados, pero también él mismo, quien había corroborado que realmente pasaban cosas paranormales en ese autobús. Me llamo Alfonso y soy operador de autobús. Tenía que relevar a mi compañero en su ruta, que duraba aproximadamente una hora, en la cual pasaría por una parte de la zona de Huentitán, aquí en Guadalajara. Llegué al inicio y acomodé el autobús para esperar a algún pasajero. Pero terminando ese tiempo, cuando estaba a punto de arrancar ahí por arquitectura, subió una viejecita, que era muy delgada, con cara demacrada, y la notaba como que estaba de muy mal humor. No dijo nada, ni me saludó, ni un sonido en verdad. Yo creía que estaba enojada por algo. Por lo general, las viejitas siempre saludan o dicen buenos días, buenas tardes, algo. En fin, ella pasó en el lado de la máquina lectora del pago, y vi en el costado del autobús que decía tercera edad. Esperé a que se sentara, para poder arrancar y que no se fuera a caer. Cuando miré por el retrovisor, la vista del espejo no me dejó ver dónde se sentó, pero calculé que ya lo había hecho. Mi ruta había comenzado. Era la segunda del día, es decir, que aún era de día. Cuando tuve que pasar por la funeraria pensé, aquí se baja la viejita. Mejor no me voy muy deprisa, capaz que se cae. Estuve esperando que sonara el timbre, y nada. A los pocos minutos, deduje que se iba a bajar en Villarrica, ahí donde hay indígenas de los pioneros de la zona. Reduje la marcha nuevamente, pero no se bajó. En este punto debo añadir que mi vista no da hacia toda la parte trasera del autobús. Lo poco que puedes ver es de reojo a los pasajeros. Casualmente, aquel día no había pasajeros, así que solo tenía a la viejita. Tal vez por eso estaba pendiente a que esa señora no se fuera a levantar y en un freno repentino se cayera. Por eso estaba tan alerta, deduciendo a dónde se bajaría. Yo no estaba de muy buen humor ese día. Por momentos me daban ganas de preguntarle dónde se iba a bajar, pero por la cara que tenía al subir, pues ya para qué. Pasaban los minutos, y nadie se subía al autobús. En un momento pasé por el templo de piedra, y pensé, a lo mejor aquí se baja. Sí, de seguro aquí se baja, pero no. Muy en el fondo, pensé que hasta se habría equivocado de autobús, y dije, pues allá ella, que lo descubra sola. A punto de terminar la vuelta, crucé los departamentos, y dije, aquí a fuerza se baja, porque más allá termina la ruta, y no creo que baje ahí. Entonces me paré en los departamentos, pero no se bajó. En eso pensé, pues ya no la hizo. Capaz que se quedó dormida, ni modo, ya verá la sorpresa que le espera al final. Llegué a la terminal, puse la válvula, y me giré hacia atrás para por fin poder verla, y decirle que hasta aquí llegué. Pensé que se iba a llevar una gran sorpresa, y que me regañaría por no avisarle de nada. Pero quien se sorprendió, fui yo, porque en el autobús no había nadie. Me levanté de inmediato, y me fui por todo el autobús asustado, asomándome por debajo de los asientos, creyendo que tal vez se había acostado en la parte de atrás. Pero no había nadie en el más mínimo rincón. Estaba algo asustado, confundido, no sé. Entonces llamé a mi relevo y le conté todo. Y él me contó que ese autobús en sí traía muchas malas vibras. Me dijo que un tiempo atrás, él estaba en la misma ruta, platicando con una pasajera que ya conocía, ya que siempre tomaba ese autobús. Y me contó que en un instante, él se detiene y abre las puertas, esperando por un momento, y luego se voltea mirando hacia atrás. Entonces la señora que iba, le preguntó. ¿Qué buscas? Y él le dijo. Nada. Estaba esperando a que el señor del sombrero se siente. Ya está muy viejito y no se me vaya a caer. Pero aquella señora, le dice que nadie había subido y que en el autobús solo iba ella. Conducía un autobús lleno de pasajeros, desde Arica hasta Antofagasta en Chile. Eran las tres de la madrugada, cuando en un momento un hombre hizo parar el bus y luego le dio su equipaje al asistente, quien al tomarlo le puso los tickets para identificarlo. Ya estando todo listo, ranudé la marcha. Pero yendo por el camino recordé que aquel hombre no había pagado el pasaje. Entonces le dije a mi asistente que fuera a cobrarle. En eso él se va. Pero unos minutos después, vuelve diciéndome que no encontró al hombre por ningún lado. Yo me enojé. Le dije, pues búscalo bien. ¿Cómo no va a estar? ¿Acaso se irá gratis? Mi asistente nuevamente se dirigió a buscarlo otra vez, pensando que aquel hombre quizás estaba en el baño. Entonces se acerca y golpea la puerta. Pero no sale nadie. Así que decide esperar un rato. Como no pasaba nada y harto de esperar, abrió la puerta. Pero para su asombro, en el interior del baño tampoco había nadie. Él, asustado, se dirigió nuevamente hacia mí. Y me volvió a decir que el hombre no estaba. Sentado cerca nuestro había un pasajero, al cual le preguntamos si es que vio al hombre que se había subido último. Este nos dijo que sí lo había visto. Luego le pregunté si lo había visto esconderse o algo por el estilo. Y él contestó que no, que no lo ha visto más desde que subió. Después, a este pasajero se le ocurrió la idea de ver si estaba el equipaje de aquel hombre, e hizo que paráramos el bus. Cuando nos orillamos a un costado de la carretera, bajamos a ver en dónde se guarda el equipaje. Y luego de abrir la perilla, un frío nos recorrió todo el cuerpo. Porque no había nada. Solo estaban los tiques rasguñados. Eso nos aterró y muy asustados subimos rápido al bus. No sé de qué se pudo haber tratado todo aquello, pero fue la experiencia más extraña que viví como chofer de autobús. Cuando mi papá era joven, trabajó desde los años 80 hasta los 90 de conductor de autobús. Los viajes que realizaba, casi siempre eran de la Ciudad de México a otros estados. En uno de esos viajes cuando conducía en altas horas de la noche por la carretera, desde lo lejos, ve a un hombre, aparentemente sin ropas. Al momento que él está por alcanzarlo, aquel hombre hace algo terrorífico. Intencionalmente, éste se la avienta hacia el bus, al punto que mi padre estuvo a punto de perder el control, de no ser porque pensó de inmediato con la cabeza fría. Porque de no ser así, se hubiera llevado a todos los pasajeros a un vuelco fatal. La reacción de mi padre fue seguir conduciendo y atropellar a aquel hombre. Después de que hizo eso y pasando unos metros, él se detiene y con miedo se baja del bus. Al bajar a unos metros donde atropelló a aquel hombre, no encuentra su cuerpo. Además, que en la carretera no había nada de señales de alguien herido. Extrañado, mira adelante del bus para ver si tal vez el cuerpo quedó adherido. Y tampoco había nada. El bus no presentaba ningún impacto, ni había manchas de sangre. Con mucho miedo, mi padre se sube de nuevo y empieza a conducir hasta llegar a su destino. Luego de llegar a la terminal y al bajar a todos los pasajeros, se fue a estacionar en un rincón para descansar, ya que tenía que regresar a primera hora de la mañana. Estando en el camarote del bus, mientras trataba de dormir, dice que de la nada. Comienza a escuchar el llanto de un bebé. Él cuenta que ese llanto provenía dentro del bus. Pensando que un pasajero dejó olvidado a su bebé, de inmediato sale del camarote y se pone a buscar en todos los asientos. Pero por más que buscaba, no encontraba nada. Así que regresa al camarote. Pero al momento que estaba a punto de dormirse, de nuevo escucha los lloriqueos de aquel bebé, pero ahora notaba que cada vez se le iba acercando más. Él comenzó a tener tanto miedo, pero tanto, que casi le costó la vida, ya que se desmayó y cayó al piso. Por suerte, otro chofer escuchó el ruido que hizo al caer y fue en su ayuda. Cuando éste subió al autobús, ve a mi padre que está en el piso. Pero por suerte lo pudo ayudar y al poco tiempo llegó la ambulancia. Mi padre se recuperó. Pero hasta hoy, él cree que lo que pasó aquella noche fue producto de… el espectro de aquel hombre que vio en la carretera. En la década de los ochenta, uno de los dueños de varias líneas de autobús adquirió en un remate en la provincia de Córdoba un autobús que más tarde circularía con el número 34. Sobre este autobús se contaban algunas historias entre los choferes. Se decía que antes de ser traído desde Córdoba, esta unidad se encontraba en pésimas condiciones debido a que había sido incendiada a propósito. Pero el detalle más escalofriante fue que esto lo hicieron con uno de los choferes adentro. Esta unidad fue comprada a muy bajo precio debido a su estado deplorable y luego fue restaurada en Buenos Aires. Al poco tiempo de estar en circulación, comenzaron los rumores entre los choferes de que la línea 34 no era normal, que habían traído algo más que un montón de hierros quemados. Se contaba que uno de los choferes del turno matutino, al subir al autobús, se sentó en el sillón y levantó la vista hacia los espejos y pudo ver entonces que en uno de los asientos había un hombre que estaba sentado con la vista hacia el suelo. El chofer sin darse vuelta le informó a esta persona que el ascenso de pasajeros se realizaba desde la primera parada que estaba más adelante, pero aquel misterioso hombre ni siquiera se inmutaba. Tiene que bajarse, le dijo el chofer, pero aquel pasajero seguía sin moverse. Entonces el conductor optó por levantarse y acercarse, pero cuando éste volteó hacia atrás ya no había nadie. En otra ocasión uno de los jóvenes que realizaba el lavado de los autobuses en medio de la noche se acercó corriendo hasta el puesto donde se hacía el control de las planillas de los viajes. Al llegar ahí, a la garita, le contó a los choferes que él se encontraba allí en ese momento y que cuando le tocó subir al interno 34, vio que todavía había un pasajero sentado. Él pensó que se había quedado dormido y que el chofer al bajar de la unidad no lo había visto. Entonces se acerca para avisarle, pero al acercarse, aquella persona desaparece ante sus ojos. Los choferes lo calmaron, diciéndole que era algo que solía pasar frecuentemente en esa línea, la línea 34.